Música Adrián Justus, nacido en la Ciudad de México, es un violín solista, compositor y director de orquesta. Comenzó su formación musical a temprana edad, con Yuriko Koronuma y Stanislao Kawala. Desde muy joven, ha resultado premiado en varios concursos en México, quedándose con el primer lugar en la competencia Artistic International de Nueva York. En estos días se encuentra desarrollando su primera gira en tierras chinas. Su primer recital lo dará el 19 de junio en la Sala de Conciertos de la Ciudad Prohibida en Beijing, y su segunda presentación será el 21 de junio en la Sala de Conciertos Qingtai en Wuhan, de Hubei. En vísperas de su debut en China, nos reunimos con Adrián, quien comparte con nosotros su pasión por el violín y su vehemente afán por iniciar su gira en el gigante asiático. Bueno, el violín es un instrumento tan increíble que tiene todas las expresiones. Puede llorar como la... y tener presente el sentimiento de tristeza del ser humano, acompañado al ser humano en sus tragedias. Como puede también bailar y también puede asombrar con una técnica virtuosa. Puede ser brillante y puede ser muy, muy noble. Y tiene tantos... una gama tan amplia de colores, tanto de sentimiento como de pensamientos. Es un instrumento que realmente uno le puede, como dicen, sacar todo el jugo sentimental de todos los sentimientos que uno puede concebir y sentir. Yo escuché el violín por medio de mi padre, que él escuchó el violín por medio de su padre. Yo creo que es una tradición que viene de... de Hungría, vinieron de Hungría. Y bueno, toda esta zona de Europa Central está muy ligada con el violín, como todos los gitanos y la música balcánica. Y obviamente con esa música uno puede, hablando de los sentimientos, es realmente expresar... casi uno no necesita palabras para expresar. Ya con el violín mismo uno se siente mucho más directo, tiene la posibilidad de transmitir. Yo creo que lo que me atrajo a mí al violín es lo que atrajo a los grandes compositores. Yo creo que sin los grandes compositores, pues el violín no tendría esa... esa trayectoria o ese desarrollo desde... bueno, desde Corelli, desde los italianos, ¿no? De Contartini, Corelli, poco a poco a Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, por medio de Brahms, por medio de Mendelssohn, por medio de Sibelius y Prokofiev y Bartók, Shostakovich. Y realmente es un trayectoria que casi todos los compositores, los grandes compositores de la música clásica, escribieron para violín. Con excepción de algunos que tengo algún... este... no rencor o... o que les... que... que me enoje con Rachmaninov por no haber escrito un canción... pero... pero estoy pidiendo un poco demasiado, porque para piano lo que hizo fue fantástico, ¿no? Pero... pero casi todos los grandes compositores escribieron para... tuvieron algo... algo con el violín. Y... 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 y realmente sus grandes obras... eh... muchas incluyen el violín. Inclusive también en la orquesta, ¿no? Hay... el... 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 la... 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 la mayoría de los instrumentos son violines, ¿no? Bueno, yo creo que eso es una trayectoria como de cualquier artista, que uno siempre necesita un... este... eh... la... eh... alguien o algo que... que lo... que... que... que después de escuchar a algún artista, uno no tiene otra opción, más de... pensar cómo... qué es lo que hizo, y... y... y la influencia que lo... que lo atrae, y... 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 y música que lo atrae, y no nada más violín, sino también de otros tipos de... y también el arte. Y no... y... yendo a... 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 a un museo de... 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 de pintura, de escultura, a una película, a un libro... uno puede también tener... una influencia muy muy... muy importante de lo que uno quisiera expresar, porque realmente como un artista es una expresión, una comunicación. Para mí, obviamente, antes de la interpretación y antes de poder pensar en lo que uno realmente quiere hacer, es necesario cada día de nuestras vidas, cuando toquemos violín, ir siempre a las bases, a las escalas, a los arpegios, a las escalas de todo tipo, de terceras, de sextas, octavas, octavas, armonicas, todo, aunque sea medio tedioso, y estar pensando también, este es un martele, este es un becaché, este es un spicato, este es un staccato, y estar siempre como regresando a nuestra casa técnica, para poder después expresar la música en una forma más elocuente. Es un placer estar aquí en Beijing, en este gran país, en esta gran ciudad, tocando en la ciudad prohibida. Realmente es un honor como mexicano, como ser humano, como violinista, como músico, tocar aquí, están todos invitados al concierto y a disfrutar la música. Gracias. 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 Gracias.